Este mes DC ha logrado desatar diversas polémicas, desde el desnudo de Batman en el cómic Damed, del cual ya hablamos en el canal, o de la supuesta salida de Henry Cavill como Superman. Y aunado a esto, primeramente, se revelaron las primeras imágenes y filtraciones de Joaquin Fenix como el Joker antes de volverse demente. Días después salió la hermosa screen test del maquillaje a utilizar, y recientemente se han liberado más imágenes y videos. Por un lado estaría bien que tuvieran más control en sus filtraciones y guardarnos el hype hasta un trailer, pero por otro lado, creo que sin estas filtraciones la película no vendría con la fuerza que ya trae ahora. Es obvio que no podemos dar una opinión aún de la película en sí, porque vamos, ni siquiera existe un adelanto. Pero sí hay cosas que podemos denotar. Primero, sabemos que esta película no formará parte del canon del DSU, de hecho, será la primera en debutar una serie nueva de películas bajo el sello DC Darks, porque nunca se puede ser lo suficientemente Darks, en el que serán historias autoconclusivas excluidas del DSU. Esto con el fin de adaptar una de las cartas más fuertes en las historietas de DC Comics, sus Elseworlds. Si quieres saber más información al respecto, dejamos nuestro video del tema al final de este. Honestamente, siento que esto creará confusión para el espectador promedio, el ver tantas interpretaciones del mismo personaje en diferentes actores al mismo tiempo. Pero igual es una gran oportunidad para que los directores, al tener libertad creativa, puedan entregar mejores productos finales. Y como muestra, basta lo que hemos visto del Joker, que aunque al parecer se ha negado, pero todo el feeling y sobre todo la caracterización de Joaquín Fénix como civil, dan el aire y gritan a la novela gráfica The Killing Joke, donde se nos cuenta uno de los diversos orígenes del guasón, en donde él, al ser un actor de comedia fracasado, tiene que lidiar con los mundos bajos para poder sacar adelante a su esposa embarazada. Puede sonar un poco simplona la historia, pero créanme cuando les digo que es de las novelas más crudas e icónicas de DC Comics. Y considerando que Joaquín Fénix es un excelente actor, podemos estar seguros que al menos el punto de vista actoral del film dará de qué hablar, y quizá podamos presenciar una de las mejores interpretaciones del payaso del crimen. Pero de nuevo, hasta no ver no opinar, y preferimos no elevar expectativas con un proyecto experimental como este. Sin sacar comentarios como que nada superará al de Ledger, al contrario, considero interesante como espectador que los nuevos intentos traten de superar aún más esa vara. Y no dudo que Joaquín Fénix tenga la capacidad de ofrecernos algo nuevo y a la vez manteniéndose fiel al personaje. Muchos auguran que la película será un fracaso, dado que su director solo ha dirigido comedia. Para empezar, esto es una falacia af hominem enorme. Los hermanos Rousseau igual tenían de historial pura comedia, y ahora fueron ellos quienes trajeron al MCU películas como The Winter Soldier o Infinity War. Por lo que yo le daría a este director al menos el beneficio de la duda. Y por otro lado, después de las escenas filtradas y de las pruebas de maquillaje, que no podemos negar que se ven de huevos, y que igual estoy seguro que esa solo será una de las facetas del Joker, yo siento que sí se está poniendo su esfuerzo en este film. Y que más que por el morbo de ser el Joker, esta película igual merece el beneficio de la duda, y estaré esperando ansioso a su estreno dentro de un año. Así como de los futuros proyectos de esta nueva línea de películas, que estoy cruzando todo lo que tengo a que Redstone al fin sea adaptada. Y por ahora solo resta esperar un adelanto oficial de este film del Guasón. ¿Y tú? ¿Qué opinas de Joaquín Fénix como el nuevo Joker? Te leemos en los comentarios. Esperamos te haya agradado este video. No olvides darle like y suscribirte. Yo soy Rorschach y nos vemos a la siguiente en The Watchtower. Hola seguidores de The Watchtower, muchas gracias por ver este video, y esperamos les haya gustado. Y si a ti, como nosotros, te encanta el universo geek, no olvides que más que ser un canal, somos una comunidad. Y puedes comunicarte con nosotros para colaborar juntos y crear grandes ideas. Todos los interesados son bienvenidos. Y puedes encontrar nuestro corre aquí en la descripción del video. Nos vemos a la siguiente en The Watchtower.